Mi madre es un poema de blanca cabellera que tiene a flor de labios un gesto de perdón cuando otra larga ausencia regreso ya me espera me abraza como un niño me besa con pasión Mi madre es pequeñita igual que una violeta lo dulce está en su alma y el llanto en el adiós es dueña de mis sueños aunque no soy puerta los versos a mi madre me lo suspira Dios que linda que es mi madre que suerte es tenerla que dichoso al verla feliz en el hogar Radiante de alegría al lado de sus hijos cuidando a sus nietitos que santa que es mi madre bendícela sí bendícela señor Mi madre es una rosa de pétalos sacados que guarda su perfume muy junto al corazón pidiendo nuestra angustia no sé lo que ha llorado por eso al mencionarla me embargo de emoción mi madre es como un cromo de mágica paleta canción dolor ternura de todo y en su voz que es dueña de mis sueños aunque no soy poeta los versos a mi madre me lo suspira Dios que linda que es mi madre que suerte es tenerla que dichoso al verla feliz en el hogar tu propia es mi madre y el hombre que suerte es tenerla que chau si eres un padre y el hombre que suerte es tenerla que ángel mayor y el hombre que suerte es tenerla que